Es que has roto a mí, mal Maaaaal Mal Maaaaal Voy a buscar en Google Lo de counter Strike Dos Dos Counter Strike 2 está de vuelta de la esquina Y su beta es inminente, ¿cómo? Pero, hopf Pero si es que, ¿cómo va a ser Counter Strike 2? Hijo mío Las pistas de Counter Strike 2 Algo más y hasta que Espero que vaya a la música Para la boca de los juegos Antes de marzo Richard Welles ¿Quiereis lichar Lewis? Lewis Vale Hace 23 años que sí Un cuarto siglo Desde que lanzaron Tanto que está ahí Allá por el noviembre del 2000 De los dos desplazados Estantes de los cibres Recuerdos y partidas online Desde expansiones y productos Conición cero Soles Neo Online Global Offensive Nexon Zombies Etex Nexozombies Etex Pero el Counter Strike 2 Ya está bien ¿Vale? ¿Por qué no son los dos nombres? Va a salir el Counter Strike 2 Es como lo del Assassin's Creed Brotherhood Que iba a preguntar ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo del Counter Strike? O sea ¿Por qué el Assassin's Creed 1 Brotherhood No sé qué Y luego el 2 Por lo mismo No Primero es el 2 Luego la hermandad Y luego el Revelation Bueno No sé luego ¿Por qué usiste un 3 Después de dos juegos? Perdona que te diga Porque el 2 El Revelation Y la hermandad Van con una historia conjunta Bueno ¿Qué es la beta? Al igual que el Origins El Odyssey Y el Valhalla Van con una historia conjunta Vale Richard Lewis Reputado periodista Vídeo de un 3 Cubriendo la prioridad del Counter Strike He confesado Que el juego Con el delante Se asegura Que el nombre del Counter Strike 2 Es muy real Y que está a la vuelta De la esquina Desde así Que acepté Que Valhalla Nuestra una fecha De su beta Este mismo El juego Habría sido una prioridad Que para las ideas De hace un tiempo Estarían ya Pudiendo su rendimiento Corriendo bugs Realizado en Source 2 Vendríamos una vida De notoria gráfica Y cambios en la Black Snaking Que recibiada Es el Source 2 Vale coño Pero eso Eso es su Motor Su motor gráfico Ya pero De verdad estoy diciendo Lo que estoy diciendo Ahora de gráficamente Si pero Pero lo que te digo Que el Source 2 Es Es lo que estaban haciendo Eso ya se sabía Que se estaban haciendo Y si Y se sabía Que se iba a meter Para counter strike ya Es que Por lo visto Los drives De 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 Aparece Un Coso Que se llama Counter strike 2 En el panel Y la gente Y la gente Ya está como Gente Que sale solitario 2 Pero si es que nunca hubo un 2 El 2 ¿Cuál? El Source El que disparaba a la cabeza Y sonaba Headshot Pero si no A nadie le ha gustado Ese 23 sobras ¿Qué? ¿Qué? Reinaldo Lanzan Misil de crucero Hostil El cambio de cargador ¿Qué? Se le quita Resolecimiento Ahí Vale Da que como Muy tarde En marzo Y el 1 de abril Compenlo Y todo Porque En el resultado En el resultado En el mono O sea que si abres Por lo visto Los humanos fueron cobrando fuerzas en los últimos meses Primero con la decisión de Valve de cambiar el banner De la puesta de CSGO en Twitter Y luego con la aparición de dos nuevos En los controles en línea Bajo el nombre de CS... ¡Ah! ¡No! Que creo que es el CSGO Global Offensive 2 Que es CSGO, S2 Y CS2 O sea ¿Qué? ¿What? Ya no sé Con la versión 2 del Global y ya está Sí O sea, con lo que le ha costado Counter Strike hacer Counter Strike En plan La comunidad, el mercado, todo Van a hacer uno nuevo Pues no, actualizarán El motor gráfico y ya Como ya hicieron en su momento Básicamente Si es que no es la primera vez que lo hacen Mira, a mí no me... Yo no sé Yo I don't know Yo no explico ese idioma No, yo no explico Taca, taca Yo digo Yo no lo que pone A mí no A ti quita un tiro Y no Y ya está Yo sé Vale, tú me hablas de construcción Y de cosas así Y de mierda Y yo te lo borro Te puta me Tú me hablas Tú me hablas Tú me hablas En general Y ya, ¿no? Y yo te entiendo Vale, pero Mira, tú me hablas De cosas técnicas Del Fortnite Y yo entiendo De cómo construir Unos 90 De cómo hacer Muro parece muro Y lo comprendo Que suena, que suena, que suena Tira ¡Ah! 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 Ahí también sé bastante ¿Eh? Es que sí Es que digo También hablame de Minecraft Que también entiendo Sí ¡Los dos Eptex! ¡Hm! 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 La verdad Llevo en empezar Dos Estupendo trabajo ¡ бат! Yo no creo Es raro Que llegara Un momento D skill De que hubiera Un Minecraft No ¿Sabes? ¿Qué, qué Querría decir La 2.0? O sea O sea La 2 O sea Yo no sé Si sabes Cómo funcionó El tema De versiones ¿Sabes?